Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Terraria, pero de tranquis. ¿Qué pasa, Seiko? Bueno, no mientas ya nada más empezar, porque de tranquis esto no está siendo... ¡Me he bajado para abajo, me he bajado para abajo! Yo he muerto, he vuelto aquí, no pasa nada, ¿eh? No, no, ¿verdad? Estoy aquí estupendo, feliz. Ni que me hubiese caído al vacío y hubiese muerto nada más llegar. Te lo tomas todo a pecho, tío. Qué ruinazo, tío, lo tuyo, qué ruinazo lo tuyo. Ay, te lo tomas todo a pecho, tío. Sí, ¿no? Claro. ¿Date? ¿Podemos? Mira cómo me quemo, mira cómo me quemo. Es que, qué calidad. Ay, qué nivelazo, tú. Ay, que me caigo. Espérate, me cago en... Espérate, vamos a poner aquí un suelo, tío. Es que podemos poner un suelo aquí, tío. Si es que estamos haciendo gilipollas. Ah, pues también. La verdad es que... Podemos poner un suelo aquí, tío. Y es que estamos... ¿Quieren una potilla para minar rápido? Toma. ¿Hay una? Sí. Hostia, esto es la hostia. Te he dado dos, cabrón. Da igual, tengo otra yo, ¿eh? ¿Tienes más? Hombre... Venga, púsala. Y yo, espera, quiero probar las botas de lava. ¿Me quemo o no me quemo rápido? Hostia, ahí me quemo. Sí que me quemo, sí. ¿Te quemas con las botas de lava? Sí que me quemo, sí. Venga, protégeme. Protégeme, que esto le voy a dar yo una caña que te caga. Eh, lo llevo opuesto. Es que esto está muy peligroso, tío. Esto no me gusta a mí, ¿eh? Fíjate cómo pico con esto, macho. ¿Quieres que le ponga yo el terreno por delante? Sí, sí. Ve poniéndome, poniéndome, porque esto va a ser gloria bendita. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Madre mía, como un team. Mira, 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 una puta metralleta, mira. Yo te reviento los monigotes. Venga, revienta los monigotes. Uy, que estoy en el aire, estoy en el aire. Está todo controlado. Que estoy en el aire. Aire. Vale, vale. Joder, aquí vamos acá, pero vamos. Espérate, ¿por qué no puedo avanzar? Ah, porque tengo esto aquí. Vale. Guay, me mola, me mola tu rollo. Me mola una metralleta. Cuando quitemos todo esto y dejen de salir los putos estos, va a ser, vamos, lo mejor del mundo. Estaría bien, eh, la cosa. Vale. Vale, voy a ir un poco para allá, para coger aquel que hay ahí, ya que tengo la minería rápida. Vale. Vamos por culo. Llego, 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 llego. Mientras que haya uno de meteorito, van a seguir dando por culo. O sea que... Vamos bajando, por aquí. Ok. ¿Por dónde vas tú? Por ahí, contigo. Contigo, chico. Contigo, chico. Tiki, 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 tiki. Madre mía, esto está hecho ya. Esto es la quinta esencia. Mira, 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 mira. Yo te protejo y tú trabajas, tío. Esta es la mejor idea que has tenido, la poción de minería rápida. Madre mía. Que cualité, igualité y frivolité. Claro, tío. Si es que ya... Ahora me ha invitado para algo, a jugar a esto. Tu conocimiento de Minecraft. A ver, espérate. Esto para allá, esto para acá, esto para allá. Vale. Ajáste a tope. ¿Quieres que te ponga tierra? Bueno, nos quememos. No hace falta dentro de lo que cabe. No hace falta dentro de lo que cabe. Lo veo bastante controlado. Vale. Estoy picando a una velocidad que me estoy quedando loquísimo. Tengo más potices. De hecho, te he dado dos a ti, o sea que... Hostia, ¿me estoy quemando? ¿Por qué? ¿Que hay aquí? Ah, vale, que había meteorito alrededor. Vale, ¿me estoy muriendo o no? Vale. Aguanto, aguanto, aguanto. Es que no lo tengo muy claro donde empieza el meteorito y donde acabo yo. Eso es lo que me ha pasado a mí antes. Eso es lo que me ha pasado a mí antes. Protégeme, protégeme, protégeme. Capela, soy tuyo. Vale. Ahora vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto de aquí. Voy para la derecha. Vale, 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 vale. Pico para la derecha. Buah, esto ya está hecho, ¿eh? Esto ya está hecho. A ver, te lo he dicho yo. Vale, ahora vamos a ir para casa. Vamos a transformar este meteorito. ¿En cosas ricas? En cosas y luego vamos a ir al infierno. Al mineral del infierno. Conseguir el mineral del infierno es fácil, entre comillas, porque lo vamos a hacer con bombas. Entonces no nos vamos a comer coco. Como ahí hay mucha lava y toda la pesca y un coñazo, pues mira, lo hacemos con bombas y la mierda. Vale, perfecto. Aunque también una buena idea sería en la mazmorra abrir todos los cofres que podamos de... Con llave. ¿Cómo se llama? Claro, con llave, todos los amarillos esos. Vale. Voy a ver algunos por aquí. Ya queda miseria, ¿eh? Lo voy a picar por asco, pero... Lo que queda ya es miseria, ¿eh? Vale. De hecho ya no salen cabezas de esas. ¿Es verdad? ¿Puede rapela? Sí, sí, hombre. Vale. Está dominadísimo. Voy a romper aquel mineral que te queda suelto. Voy a tomar la poti de velocidad minera. Vale. Me quedaría esto de aquí. Vienen a por mí, vienen a por mí. ¿Te puedo echar un farolillo? ¿Qué farolillo que me ha echado el cabrón? Espera que te vea ahora maravillosamente. Es que... Buah, está ya... Otro juego esto. Claro, tío. Vale, yo ya estoy. Yo ese de ahí abajo... Es que me da hasta asco. Me voy a coger. Rapela, ¿que te está quemando? No, no, pero poco. ¿Quieres volver a casa rápidamente? No, espera, espera, espera. La poti de caminar sobre el agua y vamos a tocar el fondo del mapa. ¿Te parece o una gilipollez? ¿Caminar sobre el agua? Sí, mira, toma. Te doy una. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Úsala tú, yo te espero aquí. O sea, yo te espero el borde del agua. Venga. Tengo ocho, ¿eh? Yo te espero el borde del agua. Tengo ocho potis. Pero tú eres enfermo. Tenemos ocho. Yo que sé, he cogido todas, claro. No me ha cogido una nada más. Venga, va a tocar... Es que te hace ilusión tocar el borde del mapa, dirá verdad. Sí. Sí que te voy a venir. ¿Qué hacemos, tío? Si somos así. Qué predecible, qué predecible, Rapela. Venga, va, dale. Uy, me he quedado con el cangrejo. Hostia, qué gordo. El calamar baltasar, macho. Mira, mira cómo corro. A ver si hay tiburones aquí. ¿Me atacarán flotando sobre el agua? No, ¿verdad? Sí, sí, hombre. Sí, tú estás atento por si acaso. ¡Calamar baltasar! Vale, ya me llega al fondo, vámonos. ¡Ostras! Que te puedes meter bajo el agua también, eh, aunque lleves la flotación. ¿Ah, sí? Sí. Mira. ¡Hasta luego! Espérate. ¡Hostia, que me estoy ahogando! Vale. Vale. Estupendo. Mira a Jesucristo, tío. Vestido de princesa con un globo. Ya ves, eh. Mágico. A ver. Bueno, te iba a decir. Voy a tirar una barrita. ¡Hostia! Mira, mira el tiburón. Acaba de venir el tiburón. ¿Se le puede matar? Sí, mira el tiburón. Lo reviento. Mira qué lento nada. ¡Ay, tiburón! Ahora qué. ¡Ay, pájaro! Hostia, ha tirado algo gordo, eh. Hostia, cógelo, cógelo, cógelo. Vale. Casco de buceo. ¿Alguien no lo hace eso? Para bucear. Pues dice, equipable 2 de defensa, permite respirar bajo el agua mucho más tiempo. Mucho más tiempo, vale, pero no indefinido. Toma, cógelo, cógelo, póntelo. Vamos, justo. Póntelo y intenta ir debajo del agua. Yo te sigo. Bueno, viene otro tiburón, ¿vale? Viene otro tiburón. Divino. Que cabrón tiene 300 de vida, eh. Lo reviento con mi magia. Uy. A lo mejor no. O sea, lo de la magia es buenísimo, que ilumina, eh. Una aleta de tiburón, cógelo. Píllala tú. Yo voy a investigar. ¿Habrá algo en el fondo marino o estoy yendo para nada? Eh, hay un cofle. Sí, sí que habrá. Sí que habrá, pero... Pero, vigila la respiración, eh. Aletas. Cógelo rápido y salte. Cógelo rápido y salte. No, no, espera, espera, lo tengo controlado. Lo tengo controlado. ¿Con el gancho, con el gancho, en tu caso? Ah, 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 vale. Mira, ahora me permite nadar. Mira cómo he nadado. ¿Estoy nadando? Ah, sí. Mira, mira cómo he nadado. Madre mía. Qué agilidad. Qué cabrón. Ando sobre el agua, nado, o sea, que madre mía. Aquaman. Eso te iba a decir. Bueno, tú serías truchamán, pero estás de puta madre, eh. Truchamán. Truchamán. Me gusta más. Es un plan despreciable, incluso. Me gusta truchamán. Es muy cómodo aquí, no muda a tierra, ¿no? Truchamán. El hombre trucha. No, sardinamán. Ahí moviendo. Vale, ¿has cogido lo que había en el cofre? Sí, las aletas y unas cosas. Aletas y unas cosas. Qué genérico todo, ¿eh? El único cofre que etiquetan en casa se llama cosas, o sea. Cosas, muy bien hecho. Venga. Hasta luego, Saiko. Hasta luego, Saiko. Hay pociones de vuelta a casa directa también, si la necesitas. Por cierto, vamos a mirar lo de las islas, tío. Estoy hasta el pollastre. Voy a mirar las islas. Voy para arriba. ¿Quieres que te siga? A ver si acá hay un meteorito arriba, tío. Voy a mirar. Vale. Yo no sé muy bien qué hacer. Sí, mira, voy a dejarlo de meteorito. El meteorito hay que transformar en lingotes. Sí, pero eso es para que vengas tú, ¿vale? Vale. Voy a mirar las islas de la izquierda, la primera. Casco de buceo. Lo voy a meter aquí, con el oro. Lo voy a meter en el único cofre que cabe, ¿vale? El orden no es importante. ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no es importante el orden? Te teleporta a casa. Flotación. Vale, ya estoy en la primera isla. De la izquierda, estoy yendo. Vale, ok. Aquí con la gravedad que hay aquí, esto es la gloria bendita. A ver si hay algún meteorito que haya caído por aquí. Contigo, meteorito. Cuidado, hostios. Vale, tú estás yendo a derechas. Voy yo a izquierdas, ¿vale? No, bueno. Justo al revés, pero ya me entiendes. Como siempre. Aquí no veo que haya caído nada, ¿eh? O sea, esto es el timazo. Voy a seguir mirando todo el camino que tenemos, pero vamos. Por mirar, porque en verdad esto es el cachondeo. Uf, el paraguas, menos mal. Esto es el cachondeo. Pero aquí como está la gravedad reducida, vuelas, queda a gusto. Vale, aquí definitivamente no hay nada, ¿eh? Vale. Espérate. Estoy mirando yo hacia derechas, ¿vale? Vale. Voy otra vez, vuelvo a casa otra vez. Me cago en la leche, que me comen, que me comen, me comen. Yo vuelvo con el espejo, ¿eh? No, por mí no sufras. Sí, no, claro. Tú cabrón, sí. Pero yo... Pero hay unas potas y de esas para volver a casa gratis, ¿eh? A ver, gratis no es nada en esta vida, rapela. Deja de engañar a bobos. Gratis es... YouTube gratis. YouTube es gratis. Sobre todo si... Vamos a un podcast sobre lo gratis y lo que no. O sea, sobre todo si subes vídeos, quiero decir... Gratis. Claro, trabajas gratis, ¿no? Te revives a eso. Claro, claro. Verlo, ¿no? Verlo te coge los datos y todo, pero si graba vídeos... Si entendemos gratis por poca remuneración o ninguna. Hay gente que está trabajando de gratis, gratis total, ¿eh? Tú y yo como mucho podemos coger algo, pero imagínate la gente que está de cero, cero, absolutamente ya puede subir lo que sea porque no le dan monetización ahora con las nuevas reglas. Ya ves, tío. Qué pena, ¿eh? Qué lástima. No, pero a ver, en principio yo no entiendo porque controlar es la inmensa cantidad que había que controlar. Ponerle anuncio a gente que estaba empezando era un poco... Bueno, yo creo que al final llegamos a un acuerdo de que era lógico. Ahora, lo que no es lógico es que tú llegues a las condiciones esas y no te des la monetización instant, sino que tengas que pasar un periodo de revisión de no sé qué hostia y digo, mira, gilipolleces... Sí, sobre todo cuando te revisa un ordenador, que es como... ¿qué es lo que se tiene que pensar? Claro, yo sigo a una cuenta de YouTube de... Eh... cuenta de YouTube de... de esto de Twitter y está muchísima gente, muchísimas quejas que recibe es oye, que hace tres meses que llegué al objetivo, mandé la revisión y todavía no me dan tal. Dicen, no, el periodo de espera son de seis meses. Digo, que tengo que estar seis meses currando que ya podría estar monetizando y todavía no estoy monetizando, ¿sabes? O sea, ese es el problema. Es que pádale con un palo en los riñones, pero hasta que... Así que pasa, cabrón, es que os falta personal, ¿no? Lo que hablamos del artículo 3, tío, que le va a obligar a contratar personal y están jodidos, perdidos. ¿Cómo? ¿Que tengo que contratar personal? Pero bueno, ¿eso qué es? Comunismo. Comunismo. Pagar sueldos, pero bueno, ¿esto qué es? Eh... O sea, ese tío vende una katana, la madre que me parió. A ver, pero... Analizador de formas de vida. Voy a poner aquí el bazar, ¿vale? Y voy. Plato bonito, reloj parador, saque. Piel de cebra. Este tío vende varias cosas interesantes. Reloj parador, muestra lo rápido que avanza el jugador. Tonterías como un piano. Tengo un material que es resplandor diurno. Maravilloso. Maravilloso. Y estandarte de qué? No lo sé. El segundo se puede dar. ¡Uy! Menos mal. Menos mal. Eso te iba a decir, menos mal. Muy bien, pues... ¿Será que no tenemos mierda ni nada, eh? Pues sí que tenemos bastante, sí. Sí que tenemos bastante, sí. Poción de brillo. Yo me voy a tomar todas las potis por el placer de tomármelas. Mira, hay 23 potis que te teleportan a casas. Ahí con este primer cofre azul que pone cosas, ahí hay cosas. Vale, vale, yo tengo tres encima. Casco de minero. Mira, casco de minero es que... Aquí está diamante aquí. Ya me voy a coger un montón de cosas. Poción de arquero. Sí, pero deberías pillar las pociones de recuperación. Te las voy a pillar yo, ¿vale? Tengo un montón. Tengo 23, tío. Vale. Tengo 23. Vamos para el infierno, va. Vale. ¿Para dónde irlo? Ah, y además el infierno es bajando justo por donde estamos. Yo tengo cosas para el infierno. Vale, pues ponte el paraguas. Espérate, coge bombitas o algo así para reventar las cosas con bombas. Es que no sé dónde están, tío. Mira tú los cofres de abajo, yo miro los de arriba. A ver si encontramos las bombas. Bombas o dinamitas. Mira, aquí hay seis de dinamitas. Me llevo la dinamita, tío, también, ¿sabes? Vamos a gastarlas. 95 bombas. Ya estamos. Ya hemos llegado. 95 bombas, loco. Vámonos. Venga, baja. Ahora sí. De la mitad tienes que huir. Ya verás. Ya. ¿Y antorchas tienes tú? Yo tengo seis. No, pero mira. Palico luminoso hay aquí 140 y tantos, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Mejor la visión. Mira, hay una cosa que es poción de noctámbulo. Mejoro la visión nocturna. Me pillo una, ¿vale? Tampoco es lo mismo. Oye, pero si tenemos que tener, tenemos que tener. Uy, de esto de babosas. Mira, hay aquí, hay aquí 400 y pico geles, tío, de babosa, macho. En el cofre este, ¿vale? En el cofre que está al lado de la escalera este, donde yo estoy, justo ahora mismo. La segunda casilla son geles de babosa, tío. Y casi 500, tío. Cógete 100 y te haces. Te haces antorchas, tío. No me sé. Cojo con un arbolico y te haces 200.000 antorchas. Espérate, te lo digo ya, ¿vale? Que no haya miseria, rapela. Es que no llevo madera. Me cago en la madre. No tengo el hacha encima. Soy gilipi. A ver, voy a tomar esto. Ya tengo dos de maná. Maná, maná. Madera, 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 madera. ¿Dónde está ahora el hacha, tío? ¿Dónde te está el puto hacha? Yo sí que estoy de la mía, ¿eh? Me muero ahora mismo aquí y nadie se da ni cuenta. Mira, en el cofre este que está... Ah, y el meteorito. ¿Dónde has muerto estos meteoritos? En el del dinero. En el de las perricas. Mira, hay más estrellas para el tema de la hermana. ¿Qué pasa? Es que estamos... Tío, 590 de meteorito, rapela. Voy a convertirlo, ¿eh? El lingote. Me parece estupendo. A ver cuántos salen, ¿vale? Perfecto. ¿99 solo? Ah, no, no. 99 el primer stack. Vale. Voy yo a por un arbolico, ¿vale? 97 el segundo stack y ya no me da para un tercero. Vale, ¿qué quieres que haga? Uy. Podemos hacer pistolas y armaduras. O sea, puedo hacer de todo aquí. No sé lo que crees que la gente nos va a decir luego en comentarios si no hacemos, tío. Yo qué sé, tío. Un patico. Está atrapado. Lo mato. ¿Qué deseas de sofrir? Podemos hacer una pistola láser, tío, así en plan del espacio. ¿Y qué gasta eso? Ah, mira, la armadura de meteorito, el buffo que te da si te la pones todas, es que aumenta el daño de los ataques mágicos en un 7%. ¿Un 7%? Solo que es la armadura. Eso es mierda. Sí. Eso es mierda. Y ahora el hacha, cuando te lo haces con meteorito, es un hacha martillo. O sea, hace las funciones de hacha y de martillo. Y evidentemente hace un huevo de daño. Vale. Mira, por cierto, hay más estrellicas para hacerse maná, ¿eh? Yo llevo 4 estrellas de maná y ¿quieres tú más? No, yo no voy a usar maná de momento, así que usalo tú todo. Pero, pero quiero decir, es que hay 29 estrellas, ¿eh? Pero que, vételas usando, vételas usando todas. O sea, ponte el máximo de maná que puedas, que no sé cuánto es. A ver, ¿te podría hacer armadura de meteorito? Pero, ¿por qué no se puede hacer el pico? Voy a hablar con el tío. Madre mía, madre mía, madre mía. Toma, ¿quieres alguna de verdad? ¿Ya ha llegado el máximo? ¿Ya ha llegado el máximo? ¿No quieres ninguna de verdad? Oye, ¿y el guía? Toma. Toma, quiero. ¿El guía, rapera? Es que no lo conozco. No sé quién es. Toma, te doy eso. Yo el primer. Más buena ahí que la hostia. La venga, la metes aquí. ¿Y el guía ha muerto? Ah, no, el guía está ahí fuera, cabrón. Míralo, el guía. ¿Dónde está? Ah, es que no lo conozco. No sé quién es. ¿Connor? Ah, ¿Connor? Claro. Ahora sí. A ver, espérate. Ahora sí. Espada de luz. Hostia, podemos hacer espada de Jedi con esto, con el meteorito, chaval. Ya ves. Jedi. Qué guapo. A ver, creo que hace falta amatistas y esas cosas. Buah, yo quiero. Amatistas. En el yunque. Amatistas, a verlas, la sabía. Cañón de estrella, dispara estrellas fugaces, sin retroceso. O sea, se hace un huevo de daño. Trozo podrido, material. Con el mini tiburón, 20 lingotes de meteorito, hago el cañón de estrellas, qué bueno. Con el mini tiburón. El mini tiburón es lo que yo tengo, ¿no? Ah, sí. Bueno. Mira, yo voy a dejar aquí mierdas, ¿vale? Y voy a tirar otras cosas por ahí, que es que no sé ni... Hasta para mis diógenas es demasiado, tío. Este es el patico, a cambio de color. Pues, tío, como mucho podríamos hacernos espadas Jedi. ¿Quiere que nos hagamos una espada Jedi que hace 21 de daño base? Luego puede salir mejor o peor. Hace falta rubíes y esas cosas. ¿Tenemos rubíes y esas cosas? Sí, ¿no? Había piedras, pero no sé dónde ni en... ¿Sabes? Están por aquí. O sea, tienen que estar localizados porque seguro que están por aquí. Lo que no sé dónde está. O sea, como es tan bueno... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es tan bueno el sistema este de cofres. Está increíble. O sea, está tan bien hecho que es súper fácil ahora encontrarlo todo. ¿Es tope friendly? Hoja de agua, material. No sé para qué vale. A ver, carajo. Es que esto es bueno el sistema. ¿Y te riñeron, tío? ¿Te echaron la bronca por decir que no? Bueno, me riñeron. A mí no me riñe ni mi madre, pero... En el sentido de que sí, que me dijo, que sí, que esto es bueno. Y yo, sí, sí, esto es bueno. Es que al final, tío, ¿sabes lo que pasa? Que tragamos con ruedas de molino, tío, la gente. Sí, eso es lo que le dije yo. Digo, a ver, si hace falta estudiarme una ingeniería para saber cómo se va. No, porque es que si tú con los cofres te pones el cerdito, le pones carteles, tiene luego 14 cofres para cada cosa. Y digo, ya, pero eso es estudiar una puta ingeniería. Eso no es un... ¿Cómo se dice? User Interface Friendly, tronco. Eso es, pues eso, sacarte una ingeniería y sabes jugar, como el cofactorio, ya está. Es que hay una... Ah, por cierto, había cañas de pescar. Dijeron que pescársemos hace mucho tiempo, pero claro. Que les follen. Ya he entrado yo de barrera. Más quisieran. Ya lo quisieran. Ya lo va por culo. Pero sí que es verdad que una cosa dicen, no, hombre, pero si Minecraft es súper fácil. Claro, después de cuántas horas. O sea, porque quiero decir, si acabas de llegar, ¿es fácil de verdad o no? Hombre, es que eso es lo que hay que ver. Claro, cuando lo has metido 100 horas todo es fácil, no me jodas. Pero, ¿y antes? Yo por eso cuando tú dices, Ringo, la interfaz es una mierda, digo eso. Como un piano de cola. El juego está guapísimo, pero no quita una cosa, no quita la otra. Hay que ser justo también con las cosas, tío. Me cago en... Vale. ¡Wow! Te apela, mira la espada que te he hecho, tío. ¿Es mejor que la mía? No. Muy claro. No. Mira, mira. A verla. 22 de daño, cuerpo a cuerpo. Es que este tiene 24 de daño. Está guapo el sonido que hace. Voy a matar a la ardilla. ¡Muere! ¡Cadeputa, soy un Sith! Hombre, no es tanto mejor que la mía, eh. La mía mola más. Saca la tuya, cabrón. ¿Qué haces? Vamos a matar cosas, va. Anda que no está guapo eso. Vente a matar cosas, va. Mira, voy a poner el casco de minero, que esto promete bastante. ¿Me pueden hacer más daño? Me flipa. Estas pequeñas cosas son las que hacen que me ponga cachondísimo. Oye, pero tengo un montón de meteoritos que nadie quiere, ni la pistola, ni nada. Si quieres te hago la pistola. Es que me puedo hacer lo que quieras. Hostia, mira. Si vas a usar ataques mágicos... ¿Qué haces? No lo sé. El casco de minero, tío. Pero me lo pongo en el casco y no me da luz. Sí, sí. ¡Oh! ¿Esta es la luz que da? Esta... Este mojón de luz, tío. ¿En serio? Hostia. Es un mierda de intenso, eh. Para no estar oscuro. ¿Te hago la pistola y ha tomado por culo? No, 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 no. A mí déjame... Lo digo porque la pistola usa maná, ¿vale? Entonces es poderosa, pero usa maná, tío. Si hace más de 28 de daño me parece bien. Si no, no quiero. ¿Cuánto? 28 de daño. Vale, sí. Toma. ¿Sí? Impresionante. Amazing. Toma. A verlo. Dispara con ella. 19 de daño. Claro, pero mira lo rápido que dispara. ¿Pero dispara? A ver. ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos! Y además atraviesa a todos los enemigos. Pero te gasta maná. Usa todas las estrellas que tengas para recuperar maná. Sí, sí, sí. Tengo estrellas para ti, para mí, para... Te he dado tres estrellas a ti, de hecho. Espera, espera. Me voy a hacer yo otra pistola, que ya que te ha molado yo también quiero. Vale. Ahora me han traído ganas, ¿verdad? Hay que bajar por aquí directamente hacia abajo, ¿no? Vamos del tirón al infierno, ¿eh? Vamos. ¿Sabes, no? A morir. A los infiernos. Yo no tengo miedo. Estoy bajando, ¿eh? Sí, ya te veo ya. Espérate. Abre el mapa. Bueno, y espérate, que si te pusieras encima armaduras y eso que te mejoran el daño mágico, ¿vale? Ya. Serías un bicharraco. Estaba el gorro de mago, pero... Ya, es que es malillo, tío. Es el problema. Pero luego te salen cosas mejores, ¿eh? Solamente dados de defensa y es un poco mierder. Estoy bajando, ¿eh, Saiko? ¿Ya? Sí. Esto es lo hostia. A ver. Llega hasta ti y lo disparo. Al final de línea estoy en el final de línea, ¿vale? ¡Ay! ¿Ahora qué? Hostia. Pero... ¡Uh! Qué difícil de darle, ¿eh? Mira, mira. Huye de mí. Me teme. Llevo el collar de lava, o sea que perfecto. Y el casco de minero. Es que... Un poco mierdero, tío. Rapera, ¿están llegando mis disparos hacia ti? No. Poción de brillo, me lo voy a tomar, a ver qué hace. ¡Ahí va! La virgen. El murciélago, casi. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Tienes un tomado de lava, a ver que lo parió. ¡Ay, señor! ¿Qué pasa? Nada, que me ha empujado, casi me cae con nada. ¡Oh, soy un Jedi! ¡Ay! ¿Sí? Bueno, doy un poquito más... ¿Ves lo que te dije que teníamos que hacer aquí un túnel bien hecho? Es que no está bien hecho esto. Esto no está bien hecho, rapera. Ahora va a ser culpa mía. Me voy a tomar la poción de noctámbulo también. Oye, pues algo se gana, ¿eh? No está mal. ¿Con qué? Con la poción de noctámbulo. Y yo doy brillo, ¿eh? Tengo un brillo interno. Sí, un brillo en los ojos que tienes tú. A ver, espérate, espérate. ¿Cómo se ha bajado aquí? Ah, que ya no teníamos más forma de bajar. Pues hay que bajar por la lava, rapera. O sea, hay alguna forma... Espérate, ¿te traigo agua? ¿Te traigo agua de arriba? ¿Vas haciendo tú aquí un hueco para que el agua se meta justo ahí? Sí, hombre. Pon pared por los lados, ¿vale? Para que cuando yo tire agua de arriba, te caiga justamente ahí. Va el agua, ¿eh? Tres, dos... ¿Ya la he hecho? No. Estoy esperando, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que te matan, que te matan! ¡Dios santo, qué pesados! Voy a ayudarte. No, es que esto... No es que sean difíciles, es que son molestos los putos, tío. Vale, venga, voy a tirar el agua ya. Vale, ya estamos, ¿eh? Cuando quieras. Te veo preparado. Venga. Agua va. Vámonos. ¿Está cayendo la beca, eh? No, pero la espero. Espérate, esto no... No está... Ahora viene, ahora viene. Bueno. Espérate que aquí hay un montón de agua y no la estoy aprovechando. A lo mejor se ha dividido un poco, ¿eh? Espérate, sí, eso te iba a decir. ¿Puedes subir aquí arriba y echarme un cable para que vamos a hacer aquí un... Vamos a hacer aquí una escabechina? Voy, voy para arriba. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que me están reventando! ¿Qué pasa aquí? Estoy aquí, estoy aquí dentro, a la derecha. Sube por arriba, a ver si hay más agua para tirar para acá. Sí, venga, vale. Uy, no, pero he visto minerales demoniados de arriba, ¿eh? Ah, da pereza. Está bastante mal puesto, ¿eh? Francamente. Subo, ¿eh? Vale, vale. Bueno, un poquillo de agua ahí. No mucha. Hostia, por cierto, ¿la pistola está ilumina? Sí, sí. Sí, sí, ilumina, ilumina. La pistola en verdad no está mal, ¿eh? O sea, lo tonto, lo tonto está graciosa, ¿eh? Mola que de repente esto es como Star Wars. Sí, tío, acabo de conseguir... También hemos conseguido piedra de meteorito, entonces tiene gracia, ¿no? Que sea precisamente... Sí. El meteorito lo que nos dé una pistola láser y armas láser. Vale, ya está cayendo el agua, tío. Qué bien. Voy por más, ¿eh? Toda la que pueda. O sea, ahora para bajar hacia abajo hay que tirar toda la que puedas hacia abajo. No sé si hay alguna más por aquí. No veo más agua por ahí. Por cierto, obsidiana tendremos que coger un montón, ¿eh? Ah, una de las cosas que me dijeron, tío, que tenemos que coger. Se nos ha olvidado. Obsidiana se transforma en un objeto, ¿vale? ¡Uh, uh! ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo! Vale, cuidado. La lava... Te baja la vida, ¿eh? Sí, ya lo veo ya. Agua, va. Hostia, esto ya es nuevo, ¿no? Todo esto es nuevo ya. Cuidado que va la lava, ¿eh? Cuidado que va la lava. Sí, lo que pasa es que me ha cerrado un poco el terreno para pasar, pero bueno, no pasa nada. Vale, aquí necesitas cuerdas, claro. Te voy a poner cosas de esta de araña. ¿Va a echar la lava para abajo? Estoy intentando... Estoy intentando que se caiga. ¡Uf! Ya. Vale, ya se ha caído. Ah, esto es porque ha caído la lava. Se ha dado a tomar por saco lo que había. Vale, vale. Vale, no voy a pasar por ahí porque la lava ha sacado y la... ¿Vale? Tú has tirado agua a saco, ¿no? Sí. Vale, voy para abajo yo. Ya estamos. Vale, mira las mecánicas tú. Joder, qué pesado. Bien, estoy abajo, ¿eh? Pues para pasar no va a ser fácil. A ver el mapa. Vale, ya... Vale, ya... Oye, pero aquí tenemos que haberse ido taladrando, cabrón. ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Que ha caído el agua aquí? Esto es material demoniado, ¿verdad? No lo sé. Esto es material demoniado también. Ah, no, esto es platino. No, eso no. Yo vendría seco por aquí, mira. Eh... ¿Pero por ahí por qué? Porque es el hueco más directo para bajar sin cruzar lava. ¿No? ¿Sí? Bueno. Madre mía, qué cracks. ¿Y tiramos el agua por ahí o qué? Va a caer con nosotros. ¿Pero para dónde vas? ¿Para abajo? ¿No? Ah, pensaba que ibas para la derecha del tirón. Ah, no. O sea, quiero decir, no esperarás que sepa yo hacia dónde hay que ir, ¿verdad? Tapa aquí porque nos interesa que el agua se quede. Nos interesa que el agua se quede. Nos matará esa lava, ¿no? ¿Verdad? Porque tengo que poner el casco de minero, ¿vale? Un segundo. Si estamos en agua, no. Si estamos en agua, no. Vale. ¿Qué tal el casco de minero? ¿Lo notas? Yo no noto una mierda. ¿Tú notas algo? Respiro y vuelvo. Yo igual. Me engancho a la pared, respiro y nos vamos. Así no vamos a caer del mapa, tú. No, no. A ver, prepárate para usar el gancho, ¿eh? A la E o volar o lo que sea, ¿eh? Hay unas... Unas vías, ¿eh? Vale, aquí ya se fue. Vale. Uy, hay un bicho gordo muy gordo, ¿eh? Sí, sí, ya lo veo. Una tortuga ninja. Ah, no, pero es un NPC. Habla con él, habla con él. Oli. Aléjate de las arañas. Estoy suficionando la... Estás contando. Vale. No sé, pero tiene algo para... Ah, para comprarle cosas. Vienen mogollón de murciélagos. Cuidado. Un enjambre, un enjambre. Es un enjambre. ¿Quieres que vayamos en vagoneta? ¿A dónde? No lo sé. Esto ya lo hemos investigado en vagoneta, tío. Tenemos que seguir bajando. ¿Seguro? Tenemos que seguir bajando, sí, sí. Ah, sí, sí, lo hemos visto. Vale, vale. Vamos por aquí. Vale, ya llegamos al infierno. Menos mal, macho. Aquí está. Ay, ¿cómo lo he contado? Vale, aquí la cosa es que voy a empezar a poner mi nina, eh. Cuidado con esto, eh. ¿Tenso? Vale. Sí, aquí te vas a reír, eh. Te vas a reír bastante. Hostia, qué guapo el infierno, tú. Sí, sí. A ver, lo guapo que está. Ah, los murciélagos cogiendo. Aquí el agua se evapora toda, o sea, que aquí el agua... ¡Ay, cuidado! Es que había lava ahí. Mira, mira el que viene por ahí, eh. Ah, sí, lo veo. Pero no sabes... Ese es amigo de los niños. Cuidado que se le gustan mucho a los niños. No se mueve muy fluido, que digamos, eh. No, no. Déjalo, que no se mueva fluido. Déjalo, que no se mueva fluido. Vamos a coger todo esto que hay aquí. Vale. La ceniza te cae encima, ten cuidado. Estos murciélagos son murciélagos de fuego. Mira, bajamos por aquí, abrimos un hueco aquí. Sí, sí, sí. Ah, se puede bajar directamente. Vale. Esos son muebles que se puede registrar lo que hay dentro. Te puedes cambiar de color la ropa, pero me da salto. Ok, siniestro. Flecha de fuego no sé. Aquí se puede abrir. Hostia, pero aquí estamos como casi muertos todo el rato, ¿no? Sí, sí. Aquí, bueno, vas a flipar. De hecho, mira, una de las cosas que se puede hacer aquí es bajar por aquí, picar por aquí y seguir bajando o atravesar este edificio por aquí. Cuidado que hay lava, eh. Ya lo veo bien. Tiene pinta de que va a entrar aquí de repente. No, no. Ah, no, que es un hueco. Es un hueco. Mira, ahí bajo hay un cofre, voy a bajar por él, ¿vale? Sí, claro, pero ahí sí que hay lava, cuidado, eh. Sí, pero yo no me quemo. ¿Cómo te quemas? Tardo siete segundos en quemarme. Mira, mira. Pégate a la pared. No quema. Pégate a la pared. No quema, no quema. Pero siete segundos ya van a pasar. No, no, es que no quema. Me sale una alerta cuando quema. Por cierto, no se puede abrir porque hace falta una llave dorada. Dorada. Morada. Está en casa. La llave de sombras. Está en casa. Haz un hueco abajo. Haz un blo... Haz un boquetito abajo para que caiga la lava. Ahí no, ahí no. Que ahí hay lava. Ahí hay más lava. Es que no me está enseñando bien, tío. Sí, sí. Hazlo tú, hazlo tú. Casi que lo prefiero, eh. Haz un hueco así, ¿ves? Y ahora ya se quita la lava de aquí y ya puedes caer, ¿ves? De todas formas, es que esta lava no quema, eh. Y dale con que no quema. Que no, que no, que a mí me salga uno. A ver, el chorrito no quema, pero esto de aquí abajo sí que quema. Mira, ¿quieres que lo compruebe? No, no, mira. No quema, no quema. Vale. A ti no, a mí sí. No, no, es que sale un contador cuando me estoy quemando. Baja, baja. Pisa, pisa ahí. Confía en mí. Mira. Ah, coño, ¿verdad? Es decoración, ¿eh? Ah, pues pensé que no era decoración. Vale, vale. Bueno, a ver, la llave de sombra está en casa. ¿Quieres ir a casa y cogerla y volver o me das al espejo y voy yo? Ah, vale, vale, vale. Sin problema. Vale, te digo, el objetivo del infierno es coger todo este mineral que ves aquí. Miradlo. Vale. Rapela se va. Lo has dicho un poco tarde a lo mejor. Puede ser. Rapela se va. Por cierto, ¿dónde está eso, tío? La llave de sombra está en el cofre azul que hay a la izquierda, a la casa de la izquierda. Se parece una llave, ¿verdad? Sí. Vale, sí la veo. Piedra infernal. Venga, voy con el agujero de gusano, Pati, que me da la risa bajar. Sí, ¿no? Como tenemos otro. Cuidado que hay lava. Pero esto es lava, si piso. No. Vale, te explico cómo va esto. Te explico cómo va esto. ¿Ves esta piedra roja que se puede picar? Vale, esta es la piedra infernal, ¿vale? Es la última piedra que se puede coger en el modo normal, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo es coger la piedra infernal y ya hacernos las últimas armas y armaduras de la piedra infernal para ya estar preparado para el boss final. O sea, que ya estamos cerca, digamos, ¿no? El problema es que la piedra infernal cada vez que la picas, tú la recoges, pero sustituye al bloque que has quitado un cuadro de lava. Es decir, suelta lava cuando lo picas. Vale, 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 perfecto. Entonces, mira, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con este que tienes a tu derecha, ¿vale? Mira lo que va a pasar. Pues vale, vale, genial. ¿Ves? Hay lava debajo, ¿ves? Mira, hay una poti de inmunidad a la lava de 4 minutos. Píllalo si quieres. Lingote de meteorito, 15. Mira, perfecto. Y lanza de la oscuridad. ¡Hustia! Esto me te queda a gusto, ¿eh? Gasta magia. Encima, matarlo es brutal. Muere, cabrón. Y este voy a matarlo ya. ¿Esto qué hace? A ver. ¡Hustia! Que lleva un tridente, tú. Mira. ¡Oh, qué guapo, tío! Eso además atraviesa paredes y todo. ¡Oh, qué guapo! Píllatelo tú si quieres, ¿eh? No, no. Métale, métale. ¡Que te pincho! ¿Cuánto daño hace? 35. ¡Qué burrísimo, tío! Mira el demonio, se va. Ven para acá. Poción de recuperación menor, poción de piel de obsidiano, por ejemplo, unidad de lava, que buena. ¡Hostia, pero no le pego al demonio! Porque está a través de la pared. Porque está a través de la pared. Esto es para que se ve que atraviese. ¡Qué guay, tío! No sé, para nada. ¡Qué engaño! Vale, pues, Rapela, el objetivo ahora es, vente para aquí abajo conmigo, el objetivo es despacito, suave, suavecito, ir cogiendo todo lo que ves aquí, que sea de piedra infernal. El truco que yo hago es este. Mira, ¿veis este trocito que hay aquí debajo de mis pies? Vale, pues el truco que yo hago es, me acerco, ¿vale?, picando, pero no me pongo al lado, ¿vale? Y ahora pico en esquina, ¿vale?, para que la lava no llegue hasta mí, pero puedo coger el mineral que sale. ¿Ves? Así todo el rato. Tú como tienes inmunidad a la lava, lo mismo no tienes que tener contacto. Mira, tengo siete segundos. Tampoco es una maravilla. A ver... ¿Ves? Tengo siete segundillos. ¡Ah, pica, 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 pica! No, no, es que tengo... ¿Pero cuentas los segundos o cómo es esto? Lo veo, veo un contador que va disminuyendo. ¿Ves? Me salgo y se me reactiva. Calentito. Ostras, pero hay un montón, ¿eh? Vale, hace falta un huevo, ¿eh? O sea, que tenemos que seguir ahí dando ca- Vale, bajo aquí. Espérate. Espérate. Pico aquí, ¿eh? Va a caer lava. Ya tú sabes. Sí, sí. Pero cae pa' abajo. Te quemas muy rápido en la lava. ¿Cómo de rápido te quemas en la lava? Cuidado, te estás muriendo, te estás muriendo, te estás muriendo, te estás muriendo. ¿Pero por qué? Sí, sí. Tenía resistencia al fuego, ¿eh? Ha pasado los siete segundos. No, no, no. No, no, no. Tendría que... La gente lo estaba viendo, pero tenía... Es que te salen como una... ¡Hostia! ¡Coño! Menudo bicho arrago acaba de salir, Rapela. ¡Uf, harapo! Que me sale un contador que va disminuyendo. Claro, yo confiaba en él. ¡Hostia! Rapela, estoy en un combate a vida o muerte aquí, ¿eh? Tú eras... Revienta, revienta con el tridente. Eso es... ¡Oh, qué bueno! Pero no entiendo por qué... Cúrate, cúrate. No entiendo muy bien por qué me he muerto, ¿eh? Porque salía el contador este... Pues porque estarías en contacto con la piedra. La piedra no significa resistencia al fuego. ¡Ah! Es que me estás enseñando mal, tío. Ya, ya, ya. Sabía yo que iba a haber alguna queja en el tío. Claro, que no me he enseñado bien, tío. Hostia, a ver, esto es un marrón, ¿eh? Quitar todo esto. Te espero yo en casa. Venga, vale. ¡Que me quemo! ¿Ves? Ahora me sale el contador. Eso es. No se ha jodido ahora salir. Es que te sale... Mira, voy a picar yo un poco por aquí, ¿vale? O sea, que la piedra no es lava. Es que... Cuidado con picar la habitación de arriba, ¿eh? Lo sé, lo sé. Que sería aquí la de San Quintín, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé. No temas, Saiko. A ver, espérate. ¡Ay, que me quemo! Hostia, es que esto está muy mal. Hay que ir picando para abajo para hacer hueco. ¡Ay, la piedra! Hostia, es que te metes un susto que te cagas, ¿eh? ¡Ay, la piedra! Joder, tío. ¡Ay, ay, ay, que me quemo! Hostia, tío. Rapela, tío, pero que me está poniendo taquicártico a mí. Espérate, voy a hacerlo yo, tío. Es la venganza por el Minecraft, tío. Ya te veo, ya. Ay, madre mía. Ay, madre mía, rapela. Es que hay una poti que no te quemas, ¿no? Pues tómatela y rompe y a matar y ya está, y nos vamos, ¿no? Hay una poti... Sí, ya, pero es que no es solamente esto. A ver, hay zonas que están más fáciles de picar y zonas que son más difíciles, ¿vale? Me parecen todos muy difíciles. Champiñón para allá. Vale, voy a poner suelo aquí, ¿eh? Vale. ¿Si te parece? Sí, sí. Es que no sé muy bien los bloques, hasta dónde llegan, cuál es la... Espérate, espérate. Uy, espérate. ¿Hola? No puedo poner bloques aquí. No, no, que... Ah, vale. He estado a punto de morir vilmente. Vale. Uy, pero esto es un agobio que te caga, ¿eh? Y lo peor es que pueden salir enemigos en cualquier momento. Mira, aquí ya picar eso de abajo me parece demasiado complejo, así que podemos seguir para arriba. Vale, vale. Yo te lo quise irse. Podemos ir a otra zona que esté un poquito más fácil, ¿vale? Mira, hacia la izquierda hay otra habitación como esta, si te parece. Y yo creo que sujetándonos con el gancho por esa parte de arriba pasamos sin problema ninguno. Vale, venga, voy contigo. ¿Qué es eso que ruge, tío? Yo creo que son los duendes esos voladores. Las arpías esas. ¿Los duendes son? No sé qué son, la verdad. ¿Qué estás haciendo? Un hoyo. ¡Uy, un cofre ahí! Oye, bueno, la llave morada me has dicho que si la has cogido. Sí, pero la he utilizado, claro. Ah, y solo se puede utilizar una vez, ¿no? Solo hay una, ¿no? Ah, no, pues la sigo teniendo. Claro, es que yo creo que era para usos infinitos. ¿Qué está pegando? ¡Oh, murciélago! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo! ¡Estoy vivo por los putos pelos que no estoy vivo! No será que lo mereces, ¿eh? No, 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 espérate, espérate. Voy a tapar, voy a tapar aquí porque lo mismo nos reventamos, ¿eh? Vamos, Lu. Cuidado, rapel. Hostia puta. Vale, nada, yo voy a... Voy a tapar aquí, voy a tapar aquí porque caemos aquí y se acabó Game Over, ¿eh? Game Over fuerte, además. Nada, yo estoy aquí, estoy seguro. Venga, muere, 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 hijo puta. Hostia, porque ha dado luz. Rapela, rapela, rapela. Porque ha salido luz de repente. Se han iluminado unas antorchicas violetas, ¿las ves? Sí. Yo antes no la veía. Eso no estaba antes. Yo por lo menos no la veía. Pero claro, como esto otro día... Hostia, eh... Mira, poción de recuperación para irte para casa. Sí. Caída de pluma. Recuperación, que es una pote que te recupera vida y maná. No. Bueno, sí. Arco de ala infernal. ¡Uh! Píralo para ti. Que es que yo eso... Pero si no sé lo que hace, no tengo ni idea de lo que hace. Imagínate yo. Hombre, esto es un arco de puta madre. Las flechas de madera se convierten en murciélagos, en llamas. ¡Hostias! Ay, que no lo he leído bien. Si no... No, pillatelo, pillatelo tú, eh. A ver, mira. Mira, mira, mira. Mira, pues tengo flechas de fuego infernales aquí, si quieres, eh. A ver, ¿dónde estás? Por aquí. A ver, ¿puedo pegarle un enemigo así o algo así? Toma, te tiro las flechas, ¿vale, Saiko? Tengo, tengo, tengo. Ya, pero es que esta no la escribe para nada. Ahí está. Tío, lo rápido. Bueno. Como arma. Deja mucho que se haga. Eh, se le ha caído una espada. Ah, no se puede recuperar, ¿verdad? No, a ver. Madre mía, el moonwalking. A ver, hace bastante daño, pero va un poco a su puta bola, eh. Va un poco a su puta bola. Bueno, bueno. A ver, lo probaré luego un poco mejor. Vale, eso que ves a la izquierda, esa especie de cofres de lava o algo así, creo que son unos hornos que hay de puta madre. Ah. Y aquí hay otro. Que no sé exactamente cómo va el rollo. Creo que tenías que llevar algo encima o para picarlo tienes que, o no lo puedes picar. Creo que tienes que trabajar desde aquí. Se pueden hacer, yo puedo hacer lingotes de piedra infernal porque tengo, ¿no? Ah, porque solo se pueden hacer aquí los lingotes, creo. ¿Vale? Solo se pueden hacer aquí los lingotes. Pues mira, me los dejo hechos. Vale. Yo también me he hecho siete. Ya veremos para qué sirven en casa. ¡Oh! ¡Eh! Vale. Mira, aquí hay un montón de piedra, ¿eh? O sea, todo esto que hay a la izquierda, esto es piedra rica rica, ¿eh? Esto yo con un poquito de ingeniería naval, aquí esto me lo pillo. ¿Te parece que vaya yo limpiando la otra zona mientras tú te dedicas? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ve pillando. Y hay otro cofre a la izquierda, ¿eh, morao? Ve a darle candela. Vale, sí. Mira, es que aquí hay más piedra de esa inferna. Entonces voy a hacer la técnica de Psycho. La técnica de Psycho. La mágica técnica de Psycho. Voy a hacer un hoyo. Mira, es que puedes picar a través de la pared, tío. Sí, es que está todo easy, todo fácil, todo perfecto. Te están pegando, ¿eh? Sí, sí, ya, ya. Pero se está llevando también cachetada por culpa del Psycho, así que las gallinas entran por las que van saliendo. Madre mía, qué dominio de la técnica ya. Vale. Me da a estudiar que se va a liar aquí, rappela. No, no, no. Estamos seguros. Todo bajo control. Todo bajo control. A ver. A ver, ¿eh? Que voy. Magia. 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 Lo que hago para conseguirte a ti una armadura que te cae. No, no, no. O sea, yo no... Por mí no lo haga, ¿eh? A mí me sabe mal. Te sabe mal, ¿no, cabrón? Ah, es que hay bajo... ¿Me quemaré aquí? Sí, efectivamente. Bastante. Vale, ahora ya. ¿Me estoy quemando? Ah, el bloque, el bloque quema. Me cago en... El bloque. Ay, Dios santo. Es que esto... Terraria está lleno de peligro, ¿eh? Estoy jugando más tenso que... Suele pasar, suele pasar, sí. Ay, que me muero. Tío, 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 tío. Cúrate al H. Sí, sí. Al H, al H. Es que está... O sea, no es difícil sacar del material, pero tampoco es fácil. La conclusión... Ay, ay. Me quemo. Rapela, rapela. Es que si no hago aquí el canoncete, no va a bajar por ahí la lava. Ahora sí. Me engancho aquí, me engancho allí. Dominado. Ya está. Un poco más abajo. Eh, eh, ¿qué pasa? Hostia, calla, cabrón. Calla, calla. Me estoy agobiando, ¿eh? ¿Estás agobiando? Vale, ya me tengo. A ver, plataforma de obsidiana. ¿Cómo que plataforma de obsidiana? ¿Yo para qué quiero una plataforma de obsidiana? Antorcha amarilla. ¿Yo para qué quiero antorcha amarilla? Oye, ¿cómo se hacen los lingotes de...? Eh, ¿de qué? Yo no he cogido mineral. Ah, sí, tengo 37. ¿Cómo se hacía...? Uy, no sé qué hace con esta piedra, tío. Voy a poner unos bloques y a tomar por saco, ¿eh? ¿Hace falta más de 37 para hacer un lingote? ¿Qué? No sé cuántos necesitas para hacer un lingote, ni idea, ¿eh? Eh, no lo sé, porque a mí me ha dado para hacer 7, pero no sé cuántos tenía ni... Es que... A ver, espérate un momentito, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Voy a picar yo, voy a picar... Espérate. ¡Oh, oh! ¡Oh, puta hostia! Me han reventado la cara. ¿Qué es esto, tío? ¿Esta cosa qué es? Esto es una injusticia muy grande, es lo que es esto. ¿Y esta cosa? Cuidado que está quedando el lago para abajo, ¿eh? ¡Un lago! Cuidado que está quedando el lago para abajo, Rapela, que te puedes desbordar a ti, ¿eh? Cuidado. No, no, yo estoy aquí bajo control. Pongo un ladrillito más hacia arriba, pongo un ladrillito más hacia arriba, que voy a empezar a picar más. Se me escapó una bomba ahí. Ya nos reímos. ¡Uy! Vale, estas antorxicas se pueden picar. ¡Olé! Farola de obsidiana. ¡Madre mía! Póngame bien de farolas. Cofre. ¡Madre mía, qué dominio! Dinamita. ¡Viene un bicho! ¡Viene un bicho! ¡Látigo de llamas! ¡Hostia! Eso hace un montón de daño. ¡Ravientalo con el tridente! ¡Con el tridente! ¡Con el tridente! ¡Uh! ¡Con el tridente! ¡Cómo lo has reventado, Rapela! ¡Te salvé! Hay una cosa mejor, ¿eh? Látigo de llamas. 41 de daño por magia. Por magia. Y lanzo una bola de fuego dirigible. ¡Uh! ¿Pero qué dices, loco? Me está pegando algo. ¡Me cago en...! ¿Qué hay ahí bajo? ¿Una rata? ¿Es una rata esto? ¡Una rata de fuego! Mira el látigo. Mira, mira, mira. ¡Hostia! Que va solo a por los enemigos. Me estás contando... Me estás diciendo la verdad. ¡Oh! Que no hay ni que apuntar. ¡Buah! Rapela. Rotísimo. GG. Gasta bastante maná, pero... Ya ha ganado, ya ha ganado. Ya no hemos pasado esto. Sí, pero a ver, si te dedicas a ponerte cosas de maná, pues será la hostia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya. Ya, ya te entiendo. Sí, la verdad es que tengo un montón de estrellas de maná. Que luego la gente dirá... ¡No vale maná! Rapela el maná. ¿Qué hacemos, gente? Yo qué sé. Espérate, espérate, espérate. Mira, rapela, siempre que tengas mineral aquí pegado a la pared... Mira cómo es. ¿Ves este mineral que tengo yo aquí pegado? Sí. Puedes picar el mineral sin necesidad de romper la pared. Te pegas con el garfio. ¿Ves? Ya, vale. Y algo rascas. No es que rasquen mucho, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Y el chorrete si queda te quemo? El chorrete no. Bueno, a ver si te cae la lava encima. Es más, sí, sí. Es que tienes que distinguir. Ya. Ah, he pillado maná, creo. Vale, veo... Oye, no puedo hacer más lingotes. ¿Por qué? Que lo que me hace falta para hacer un lingote. Ah, que para hacer un lingote era falta obsidiana una mierda de esta seguro, tío. Que no me acuerdo qué era, tío. Que algo había que hacer. Era otro material. El lingote no era simplemente piedra. Era... Era obsidiana, tío. Aquí hay un hornete, ¿no? ¿Se puede comprobar aquí o no? No me acuerdo. No me acuerdo. Claro, tengo piedra infernal, tengo... Tengo ladrillo de obsidiana también. Y no me deja hacer más. No, ladrillo de obsidiana no. Hostia. 46 minutos. 46 minutos. Madre mía. Ua, chaval, pues despídelo ya porque esto se ha ido a las manos completamente. Sí, nos veremos en el siguiente que se ha dentro muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.